Hola amigos, hoy les voy a mostrar como descargar e instalar el Mood Plata y Mood Fuzz. Lo primero que deberemos hacer es entrar a nuestro navegador de internet y ponemos Mood Plata. Como verán podremos elegir a cual de los dos Mood queremos entrar, si al Mood Plata Fuzz o al Mood Plata Normal. Yo voy a entrar al nuevo Mood que es el Mood Fuzz y me voy a descargar el cliente full. Miren como hago. Ustedes elijan por cual de las dos opciones de descarga optan. Mientras esperan que se descargue el cliente full, vamos a registrarnos para poder entrar al juego. Llenen todos los campos que se les pide, como el nombre de usuario, una contraseña, su nacionalidad, su sexo, una pregunta secreta, un correo electrónico real, todo el proceso no les llevará más de uno o dos minutos. Una vez terminado el registro y la descarga del cliente full, vamos a proceder a la instalación del juego. Vamos a buscar el instalador que descargamos y le damos doble clic, seguido a eso le daremos siguiente y siguiente, y esperamos a que se instale, esto les va a llevar unos minutos no se impacienten. Mientras esperamos que se instale el juego les voy a contar que para poder jugar al Mood Plata Normal, solo tendrán que crearse una cuenta en la parte de Mood Plata Normal, y también les sirve el mismo correo que usaron para el Fuzz. Una vez que se terminó de instalar vamos a entrar al juego, les cuento que la primera vez que ejecuten el juego lo tendrán que hacer de la siguiente manera. Le van a dar doble clic al launcher, que se llama Mood Plata, y lo ejecutarán como administrador, y esperan a que se cargue, eso solo es para la primera vez que lo abran. Una vez que se cargó y abrió, vamos a seleccionar el server que queremos jugar, en este caso, será el Mood Fuzz. Ahí pondremos los datos que usamos para registrarnos, es decir, nuestro nombre de usuario, y contraseña. Luego vamos a seleccionar el personaje que queremos usar, tenemos tres para empezar a jugar, los otros dos son para cuando tengamos un cierto level en el juego, ustedes elijan el que más les guste. Les tendrán que poner un nombre y listo ya podrán jugar. Gracias. Tengan en cuenta que para resetear el personaje tienen que tener 350 de level. Para resetear y poder dividir sus puntos tendrán que ir a la página y loggearse. Miren como es. Bueno les dejo un saludo y espero que les sirva este video, hasta la próxima.